EPISODIO 4 EPISODIO 5 Sorprendentemente, aun cuando era evidente que Terrence estaba descontento con tal garrafal error de novato, justo antes del día del estreno de la estrella, no dijo ni una palabra. —¡Hagámoslo nuevamente desde el principio de la escena! —dijo finalmente Robert Hathaway. —Rompiendo el silencio y el ensayo continuó sin ninguna escena desagradable. El director meditó sobre el incidente y otros tantos pequeños detalles que había notado. —Oh, últimamente todo podría haber pasado desapercibido para alguien que no conociera a Terrence tan bien como él lo conocía, no obstante, Hathaway no había trabajado durante años con el joven actor para nada. —Algo pasaba con Terrence desde que había regresado de Inglaterra. Hathaway creía que lo que fuera que pudiese ser era definitivamente bueno para el joven y para todos en la compañía. —A lo largo de los años, la estimación de Hathaway por Terrence había crecido al punto de que el hombre se sentía casi un perfecto padre para él. Sentía un afecto paternal. Aún recordaba el jovencito de 16 años que se había presentado en su oficina una mañana invernal de 1913. Había una cierta determinación inusual en sus ojos que impresionó al veterano actor al punto de invitarlo a participar en una audición. No lo había decepcionado. Desde el momento en que Terrence pronunció las líneas iniciales en la primera sesión, Robert subió que el chico poseía un talento histriónico innato. Con una madurez que superaba su edad, era solo cuestión de tiempo y de... Un entrenamiento adecuado para que se convirtiera en un actor excepcionalmente talentoso. Hathaway estaba orgulloso de su papel como mentor de Terrence, ya que era evidente que sus esfuerzos no habían sido en vano. No obstante, Hathaway no se centraba ante los defectos de Terrence. Él no se cegaba en esos defectos. Sus modos taciturnos y hábitos antisociales eran insoportables y hacía que su trabajo como director fuera poco menos que imposible. Más aún, para sus compañeros era muy difícil seguir su obsesivo ritmo. Al principio, cuando era solo un actor novato con papeles secundarios, ese problema era más bien imperceptible. Pero a medida que Terrence ganaba prestigio y roles más importantes, el joven mostraba que era capaz de arrastrar a toda la compañía al punto del agotamiento en su incansable búsqueda de la perfección. Hathaway tenía que establecer límites a la excesiva energía de Terrence. Pero la tarea había sido difícil, ya que el actor asomaba a sus defectos el ser irritantemente obstinado. Además, estaba el problema de su vida personal, siempre un rompecabezas de contradicciones y secretos. Robert nunca había comprendido la relación de Terrence con Susanna. Sabía bien que la joven actriz había estado locamente enamorada de Graham desde el inicio de su relación. Pero también sabía que Terry no se había mostrado interesado. Hasta que ocurrió el accidente. Hathaway estaba seguro de que Terrence nunca había amado a Susanna, ya que en innumerables ocasiones había observado cómo interactuaban. Todo el asunto lo había convertido de un alma solitaria a un verdadero misántropo, y por un periodo de tiempo casi lo había hecho perder su carrera y el control sobre su propia vida. Pero aún cuando Terrence había logrado vencer sus demonios y conseguido un sonado regreso a los escenarios, era evidente que nunca había recuperado emocionalmente. Terrence nunca se había emocionado, nunca se había recuperado emocionalmente. Ciertamente había alcanzado un mayor nivel. actoral, pero había perdido su espíritu y su temperamento. Había empeorado así que, sin tener reparo sobre su descarnada observación de los hechos, el director sentía que la muerte de Susanna era lo mejor que le había pasado al joven en mucho tiempo. Terrence, a pesar de la creencia general, era un hombre de alma sensible, y había sentido sinceramente, conmovido por el sufrimiento de Susanna durante su enfermedad, y por su fallecimiento, sin embargo, desde el día en el que el joven se mudó a su nueva residencia en Greenwich Village, la recuperación había sido notoria. Ahora, cerca de dos años después, Terrence parecía sereno e incluso había suavizado su temperamento. Robert debía admitir que nunca se podría considerar a Terrence como una persona alegre, pero ver su rara sonrisa esporádicamente era signo de que algo ocurría en su corazón. —No sé cómo debo interpretar tus observaciones, Robert. —Había dicho Eleanor Baker cuando se reunieron para comentar la conducta de Terrence. —Sabes que siempre es muy reservado, incluso conmigo. Sin embargo, debo admitir que también he percibido algunos cambios. Me atreví a llamarte porque pensé que tal vez pudieras aconsejarme sobre alguna decisión que siento que debo tomar tarde o temprano, y que concierne a Terrence tanto como a mí —confesó el director mientras saboreaba su taza de té. —Me alegra tu confianza, Robert. —¿De qué se trata? —Preguntó la mujer. —Su instinto maternal. —Alertando ante la mención de que algo pudiese afectar a su hijo. —Estoy considerando un reto anticipado —dijo Robert. —E hizo una pausa por un momento. —A Melanie le diagnosticaron una enfermedad cardíaca. —El doctor dice que aún puede vivir varios años, pero requerirá atención especializada. —Contestó el hombre mientras una sombra cruzaba su rostro al hablar de su esposa. —Siento mucho escucharlo, Robert. —¿Lo sabe ella? —Preguntó Eleanor verdaderamente preocupada por sus viejos amigos. —Sí. —Dirá que lo está enfrentando con optimismo. —Lo está enfrentando con optimismo. —Pero como seguramente entenderás, queremos estar juntos el mayor tiempo posible. —No puede acompañarme en mis giras como solía hacerlo, y no la puedo dejar sola aquí en New York. —Te entiendo completamente, Robert. —La salud de Melanie debería ser tu prioridad. —¿Pero puedes afrontar tu retiro ahora? —Preguntó Eleanor de manera pragmática. —Una vida entera, haciéndose cargo de sus propios asuntos financieros, le había enseñado a ser cuidadosa con los temas monetarios. —Sí, Eleanor. —Años de una prudente administración están rindiendo frutos ahora. —Me puedo retirar en este momento sin preocupaciones sobre nuestro futuro. —Aun cuando tengamos que pagar su tratamiento médico, mis preocupaciones se centran más en la compañía. —Dijo Robert, mientras descansaba los codos encima de la mesa y juntaba sus manos nerviosamente. —Tras una pausa que reveló que estaba buscando las palabras adecuadas, añadió. —Primero. —Gran área residencial al oeste de Manhattan, en New York. —Había considerado dejar la compañía en manos de Terrence. —Pero luego decidí lo contrario. —Es un actor brillante, pero no está listo para ser director. —Le falta tanto... —Le falta tacto. —Para lidiar con las faltas e... —Ideosincrasia de las personas. —Además, su relación con el resto de los actores nunca ha sido la mejor. —Siento decir esto, pero creo que la compañía no permanecería junta si él asumiera el liderazgo. —No te sientas apenado, Robert. Conozco a mi hija y estoy de acuerdo con tu apreciación. —No está listo para el trabajo, fue la inmediata respuesta de Eleanor. Su sereno semblante le dio a Robert el valor para continuar. —Por esas razones estoy considerando vender la compañía. Haré el mejor esfuerzo para encontrar un comprador que pueda mantener el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero no estoy seguro de cómo se sentiría Terrence con una nueva administración. Por otra parte, he pensado que tal vez esto pudiera ser una oportunidad para abrir nuevos horizontes en su carrera. El tiempo que pasó con la compañía real hizo maravillas con su técnica. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estaría preparado para seguir como agente libre? ¿O en otra compañía? —Si me hubieras preguntado eso hace tres años, no lo habría sabido que responde a Robert. Digo la mujer moviendo elegantemente la cabeza, coronada con una gran pamela. En ese entonces Terrence estaba constantemente confundido. Dudó que hubiera tenido la energía para reorientar su carrera hacia lo desconocido cuando su mente estaba tan ocupada con la enfermedad de Susana. —Ahora es muy distinto. Como tú mismo lo has notado, parece que está disfrutando la vida tanto como un hombre con su temperamento lo puede hacer. Quiero decir, va a conciertos, exhibiciones de arte, incluso ha vuelto a tocar el piano. Solo desearía que tuviera un amigo de su edad, ¿sabes? —Pero si divagando, no te preocupes por él. Si no le gustan, el nuevo dueño, el director de la compañía Stratford, fácilmente puede buscar nuevos destinos. Has hecho un gran trabajo capacitándolo. —Agradezco que pienses eso. Solo desearía que hubiera aprendido a ser más sociable con sus compañeros. Eso le hubiera hecho las cosas más fáciles. Confesó el hombre con una mueca. —Entiendo lo que quieres decir, Robert. Sin embargo, me temo que es un rasgo de su padre. Los veteranos actores rindieron ante la observación. Ellos rieron. —Como sea, ¿cuándo le vas a dar las noticias a tu equipo? —preguntó tras un momento. —El próximo enero. Cuando comencemos las lecturas antes de los ensayos de la temporada de la primavera, les comunicaré que esa será mi última temporada. —¿Te importará si voy preparando a Terrence? —Se aventuró a preguntar el leonor. Y viendo que su amigo necesita por mayores explicaciones, añadió. —Quiero decir, no le diré nada sobre tu decisión. Eso te lo dejaré a ti cuando consideres desapropiado. Sin embargo, me gustaría hacerle algunas insinuaciones acerca de nuevos horizontes para su carrera. Quiero tomar ventaja de que últimamente se muestra más receptivo a mis consejos. —Lo entiendo, leonor. Seguro no me importa en el absoluto. Los dos amigos se demoraron unos minutos más disfrutando su té. Y finalmente se despidieron con la promesa de la señorita Baker de visitar a la señora Hathaway a la siguiente semana. Episodio 5 Una vez cada dos semanas, Terrence Graham tomaba un día libre para conducir hasta Long Beach para disfrutar la vista del mar en la ribera del este y visitar a su madre. Amaba la nueva atmósfera, Bohemia, que el pueblo había adquirido desde que la compañía de bienes raíces William Reynolds había quebrado. Las estiradas restricciones del pasado habían dejado de existir, y tanto artistas como actores podían vivir ahí sin temor al ostracismo de sus vecinos. En cualquier caso, las antiguas fortunas se habían marchado de ahí años antes. A pesar de los cambios, la residencia de Eleanor Baker todavía conservaba el estilo mediterráneo con impecables muros de estuco y techados de teja roja que habían sido el sello inicial del desarrocho. La dama prefería la simplicidad de las líneas y Terrence creía que le favorecían su madre, y ha sido siempre la esencia de la elegancia y la distinción. Su mesa no discrepaba con su gusto. La cena en casa de la señorita Baker siempre era un asunto gourmet, con múltiples platillos, porcelana fina, platería pulida, vasos de bacarat y vino francés, que se agenciaba a pesar de la prohibición. Terrence pensaba que incluso el paladar aristocrático de su padre no podía encontrar fallas en la selección de Eleanor, en un día común, pero el día que Terrence visitaba a su madre no era un día común. El joven sabía que cada vez que la visitaba, lo malcriarían como a un chiquillo, como a un niño. Bueno, debes decirle a tu cocinero que se superó a sí mismo con esa tarta de manzana. Alabó, mientras degustaba su té tras la cena. Se emocionará de saber que lo notaste y apreciaste su trabajo, contestó sonriendo. En verdad, Terry, lo deberías hacer más seguido. La gente tiende a responder cuando la tratas con amabilidad. La señora Omalei no tiene nada de lo que quejarse acerca de mí. Mi madre juró que he sido completamente cortés con ella. Juro que he sido cortés con ella. Terrence defendió levantando su saca izquierda de forma. Natural, te creo, hijo, pero no cambiemos de tema, dijo remontando el tema que habían estado comentando anteriormente. ¿Qué dices acerca de la compañía real? ¿Piensas que te extenderán otra invitación el próximo año? Sé de buena fe que quedaron realmente impresionados con tu trabajo. Bueno, no he sabido de Bridget Adams desde el verano pasado. Solo el tiempo lo dirá, tampoco tengo prisa. Sabes que me siento bastante cómodo trabajando con Robert. Comentó mientras dejaba la taza sobre la mesa de té. Tal vez sea un buen momento para que experimentes con otros proyectos, Terry. Debo decirte que realmente me alegra verte con tan buen humor últimamente. Ahora que has recobrado tu paz mental, deberías enfocarte y tomar ciertos riesgos en tu carrera. Estoy segura de que a Robert no le importará. Lo sé, madre. Por el momento no estoy preparado para un cambio drástico. Hay otros asuntos que ocupan mi mente. Contestó y por un momento dudó. Aún tenía reservas cerca de cuánto debía revelar. Su madre sin crearle falsas expectativas. Explícate qué es lo que te preocupa. Preguntó ligeramente alarmada por su súbito silencio. Si te confío algo prometes mantener tu raya. Tu gran imaginación. Preguntó a una media sonrisa juguetona en sus labios. Por supuesto. Terry se levantó y caminó a la ventana. Una ráfaga de viento soplaba en las hojas amarillas. Anunciando la decisiva llegada del otoño. El joven volteó y miró a su madre directamente a los ojos. Le escribí a Candy el pasado mayo. Anunció simplemente. La señorita Baker parpadeó un par de veces tratando de digerir lo que su hijo acababa de decir. Por mucho que rezaba por la felicidad de su hijo. Hacia tiempo que había renunciado a toda esperanza de que él pudiese recuperar lo que... Una vez había perdido. Ni en sus más locos sueños tras la muerte de Susana hubiera imaginado que esa puerta pudiera estar aún abierta. Le tomó varios segundos reunir valor y preguntar. ¿Contestó? Fue lo primero que pudo decir. Sí. Contestó Terry. Casi en un susurro. Y un breve silencio se produjo. Eleanor tomó ventaja a la pausa para organizar sus pensamientos. Sabía que no debía forzar la confianza de su hijo. Si él no estaba preparado para hablar, simplemente se cerraría y dejaría el tema. Sin embargo, prácticamente está ya va por preguntar. ¿Dónde está Candy ahora? ¿En Chicago? Preguntó entonces. No. Está viviendo en el orfanato donde se crió. Creo que se ha convertido en una clase de patrocinadora para el lugar. Recolecta fondos de distintos auspiciantes a lo largo del país. El resto del tiempo trabaja como enfermera con los niños y... En la clínica de la villa cercana también ayuda en el orfanato haciendo el trabajo pesado que las damas del lugar ya no pueden seguir realizando. Explicó sorprendiendo a su madre con la exacta información que poseía y dando sus palabras una cierta pizca de admiración. ¿Asumo que estamos hablando de una sola mujer realizando todo ese trabajo? ¿Estoy en lo correcto? Indagó la señorita Baker. ¿Siempre ha sido tan industriosa como las abejas? Simplemente mencionarla ponía su mente de buen humor. Me pregunto si la pobrecita tendrá alguna vez tiempo para sí misma. Respondió por un momento. La madre de Terry pensó que la hiperactividad de Candy le recordaba a un Eleanor Baker más joven. Recordaba que haber pasado varias temporadas trabajando al punto del agotamiento. Usaba como pretexto que quería lograr una situación económica sólida. Pero la verdad es que simplemente trabajaba. Trataba de olvidar a Richard Granchester y aliviar el dolor por la pérdida de su hijo. Me he hecho la misma pregunta. Pero Candy no se deja aconsejar sobre ese tema. Supongo que es feliz con su vida como es, dijo Terrence con nostalgia. Pensaba que no tenía derecho a relaccionar, a leccionar a Candy sobre cómo lidiar a sus asuntos. Se produjo otro silencio. Y Eleanor luchó por articular la pregunta que le quemaba la punta de la lengua desde el principio. ¿Con todo ese trabajo estoy en lo cierto al suponer que aún está soltera? Sí. O la simple respuesta de Terry. Su madre notó que hacía un gran esfuerzo por contener una sonrisa. ¿Y no ha mencionado ningún novio o caballero en el que esté interesada? Creo que es muy probable, bueno, muy improbable que aborde un tema tan personal conmigo y a través de cartas. Madre. Pero sé por seguro que no usa el anillo de compromiso de nadie en ese momento, si es lo que estás tan ansiosa de averiguar. Contestó divertido con la creciente impaciencia de su madre. ¿Estás considerando dar ese anillo en algún momento en el futuro, Terry? Tal vez lo esté. Pero no te emociones mucho. Madre. En ese momento estamos tratando de conocernos nuevamente. Finalmente respondió regalando a su madre una de las raras sonrisas. Entonces Eleanor respondió con una sonrisa que reflejaba a su hijo. En cada detalle estaba más que feliz con tan buenas noticias. Episodio 6 Cani podía ver el detalle desde su privilegiado punto de observación. Sabía que la hermana María le regañaría por trepar tan alto como la vez al padre árbol. Pero no le importaba lo más mínimo. Era la hora de la siesta de los niños más pequeños y los mayores que estaban realizando sus tareas despertinas dentro de la casa. Por eso tomó ventaja de la situación para pasar sola un rato y pensar. Estar allá arriba respirando el aire limpio de las montañas siempre aclaraba su mente. Observó la distancia, el colorido punto de su pequeño jardín. Tres años antes había pedido permiso a la señora Pony para cultivar un jardín de flores justo al lado de la vieja capilla. A una hora a principios de otoño algunas de sus queridas plantas florecían. Sus pensamientos en tono azul, violeta y amarillo de las brillantes caléndulas y algunos de sus rosas persistían en su misión de aportar belleza al paisaje. Pronto las especies perennes dormirían y las anuales inevitablemente morirían. Cani sabía bien que la alternancia entre la vida y la muerte era una condición necesaria de la naturaleza. Anthony se lo había enseñado bien. No obstante, sin importar lo largo y frío que el invierto pudiese ser, el invierno pudiese ser, con la vuelta de la primavera las dulces cándidas vivirían de nuevo. Junto con las hermosas peonias que por primera vez plantó el año anterior, para el siguiente año planeaba experimentar con nuevas flores. La joven pensaba en algunos, no me olvides, para añadir un poco de azul a su jardín durante la primavera en especial, quería que el pequeño Styr viera como esas pequeñas flores pasaban de ser solamente unas pequeñas semillas a millares de minúsculos brotes. Cani sentía que el niño había heredado una profunda curiosidad y sensibilidad natural que quería alentar al máximo. Para eso la semana anterior había visitado un vivero en Laporte. Había comprado las semillas de, no me olvides, y también por impulso había adquirido algunos bulbos de otra flor que quería probar justo esa mañana. Cani había plantado los bulbos que esperaba florecieran en marzo, ya que la Pascua era la temporada de los Narcisos. Sosteniendo en su mano la última carta de Terry, Cani decidió que tal vez, así como las flores brotaban fielmente cada año, el tiempo había llegado para que sus esperanzas volviesen a nacer. Gracias. 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 Manhattan, 20 de octubre de 1924 Querida Esta es una S, señorita Pony JJ significa JP Tarzanpecos PD Bueno, ahí dicen. PDIJP significa Tarzanpecos Espero que estés bien cuando recibas esta carta. Para estos momentos debes estar ocupada preparándote para Halloween. Ahora que lo pienso no tendrás que trabajar tan duro en tu disfraz. Solo necesitarás añadir una escoba para dar la talla. Cuando salgas a pedir dulces con los niños. Recuerda que los caramelos y el pie de calabaza son solo para los más jóvenes. Aquí hemos estado trabajando realmente fuerte. Tengo doble función los fines de semana. Tengo que demasiado como para poder ir a montar los domingos en el club campestre. Desafortunadamente no puedo quejarme ya que Robert ha prometido que estaremos libres las dos últimas semanas del año. Permíteme decirte que esto es una verdadera rareza. Normalmente trabajamos en Navidad y la noche de Año Nuevo. No sé lo que ha sucedido últimamente a Robert, pero un poco de tiempo libre me hará bien. Bueno, saldremos a nuestra gira dentro de dos semanas. Recuerdo que mencionaste que tú también estás viajando en noviembre. Me gustaría que un día pudieras visitar la costa oeste. Pero me temo que en esta ocasión estamos viajando en direcciones opuestas. Me tomé la libertad de comentarle a mi madre acerca de nuestra renovada amistad. Espero que no te importe. Se puso muy contenta de escuchar acerca de ti y te manda muchos cálidos saludos. Siempre te ha aceptado. Siempre te ha apreciado mucho. No creas que me he olvidado del regalo de la señorita Pony. Ya le he escrito al evanista dándole todas las instrucciones para la silla. Tan pronto como llegue a San Francisco, haré los arreglos para enviarla. Bueno, debo irme ahora. El tiempo no se detiene para nada. Por favor, cuídate y recuerda que quedo de ti, Terrence.